Es decir, la saca Arispe y la saca también Medrano. La primera es de Arispe. Esto lo pone Arispe. Arispe dice que el positivo de Haro, el positivo de Preciado, no fue por drogas, fue por una sustancia que ayuda a la hora de hacer ejercicio, que esto es más grave. Sí, claro, totalmente. La gente igual no entiende mucho, pero es más grave que sea por un tema de una sustancia que te ayude a mejorar tu rendimiento porque es trampa a que sea una droga social, es decir, lúdica, recreativa, porque esa nada más es para ponerte o marihuana o para ponerte locote. Está el caso de Brian Fernández, el exjugador de Necaxa, que él era, bueno, cocainómano, como se le llama, y sus suspensiones no iban más allá de pocos meses. Regresaba siempre. La mandíbula entumida. Taquicardio. Entonces, esto que ponen sería más grave que el hecho de que, por ejemplo, se haya metido alguna sustancia diferente, Haro, el Preciado. Entonces, segundo, ese video no es reciente. Que ya lo hemos dicho. Es del año pasado y nada tuvo que ver con el doping. Eso lo comenté yo, dije, a ver, el tema de Haro, el Preciado, es que ese video es de noviembre más o menos, o sea, no tiene nada que ver con la prueba que se hizo en enero. Yo no soy experto en ese tipo de drogas, pero no sé cuánto dura en el cuerpo. Por ejemplo, la coca. No, quién sabe. Entonces, habrá que revisarlo con un experto, con un médico especialista, para que me digan, ¿sabes qué? Dura dos, tres semanas. Pero bueno. Tres, que esto lo aclaramos desde el día uno. Desde el día uno, exacto. Las mujeres que ahí estaban y cachetearon a Haro, es que esto es humillante. Sí. O sea, la verdad, el video del tema, la cachete... Ay, y como dicen... Ni Eduardo Ñañez. No, también como dicen, si hubiera sido al revés, imagínate. Si hubiera sido al revés... Se la quedaba su carrera y todo. Sí. O sea, la cachetaba así. ¿O sea, Haro a las mujeres? Sí, sí, con la parte externa de la mano. O hubiera dolido pasta. ¿Con tres leches? Sí. Entonces, dice, eran amigas, entre comillas. Obviamente no eran sus amigas. Así que tú digas, amigas, amigas. Sí, para esas amigas, oye, Rob. Que invitaron a la fiesta. Falso que eran jugadoras. Eso también lo aclaramos. Señores, no eran de la femenil de Santos Laguna. Oye, pero que falta respeto del cuate este que dio hasta nombres propios de los de Récord. Sí, claro, los de Récord. Sí, porque ni siquiera en el video dices, bueno, se parecen, ni siquiera eso. O sea, no se les ve ni la cara. No, no se les ve ni la cara. Son de esas que coloquialmente se les llaman como pay-per-view, ¿no? Amigas de la vida galante. Las cariñosas, ¿no? De la profesión más antigua del mundo. No, no, sin rifle, Pity, sin rifle. No, no. Hay que aclarar, bueno. Sí. Hay que aclarar. Hay que aclarar. No venían armadas, digamos así. Entonces, cuatro, el jugador... No era Salsido, no era Salsido. No, 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 no. No era Wendy Guevara. El jugador y representante están cerca de lanzar... Cerca de lanzar un comunicado o conferencia. Darán su versión. Eso habrá que ver si sí o no dan su versión. Esto lo pone... Mira, el punto tres es verdad, el punto dos también. Es decir, el video no es, no tiene que ver con la prueba, no son las del femenil. Me queda la duda con el punto uno. ¿Tú qué has escuchado? ¿Es droga social o si es para hacer trampa con alguna sustancia lo que hizo Harold Preciado? Lo que tú hayas escuchado. No, pues lo que tú dijiste ese día es todo lo que he escuchado. ¿Tú sabes algo? No, pues más que lo que circula en redes sociales, que la mayoría de las personas lo manejan como una droga social. Pero, pues ahora sí que es información que no nos consta. ¿Tú qué dices, Mauricio? ¿Has escuchado algo? Sí. Lo que me he enterado es que gente cercana a Apreciado mencionó, ojalá hubiera sido cocaína. Ojalá hubiera sido droga social. Entonces va peor la cosa. ¿Esto está peor, pues? Porque debería para sacar ventaja. Así es. Entonces, ¿podría ser, digamos, la pena máxima que es cuatro años? No sé. No, no, ahí sí desconozco, pero bueno, respecto al punto uno, eso mencionaron. Mira, es que evidentemente el video donde se ve a Harold Preciado inconsciente... Te lleva ahí a pensar cosas. Te lleva a pensar que se metió algo, pero lo único que se puede haber metido es marihuana. No, una botella entera de whisky y acabó así. También, 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 digo, porque para que esté inconsciente, según me han dicho el primo de un amigo, pues esa es para arriba, papá. Sí, sí. Yo creo, va. Pero bueno, sin especular, el tema de Harold es que se empieza a correr la versión de que no era droga social. Ojo, eso es más grave. O sea, de verdad, es más grave que se metió algo para hacer trampa. Y el tema de la cláusula, que supuestamente ayer, como decía desde Colombia, ¿qué tanto crees que sea cierto? ¿Cuál cláusula? O sea, que va a rescindir su contrato. La rescisión de su contrato. Ahí te va. Lo que yo me puedo enterar es que el contrato en este momento está suspendido. ¿Qué significa que está suspendido? Que no se le paga. No se le paga un sueldo. Ok. Vence el 31 de diciembre. Es decir, vence en diciembre. Santos no puede tomar una postura en este momento hasta no saber el tipo de sanción y cuánto tiempo. Un ejemplo. ¿Qué pasa si a Harold Preciado le dan cuatro meses? En cuatro meses, es decir, por ahí de julio, se reincorpora y termina su contrato, que es hasta diciembre. Puede jugar el siguiente torneo. Y de ahí valora Santos si renueva o no renueva. Puede pasar otro escenario, que sea de ocho meses a un año. Santos está dispuesto a esperar a Harold incluso el año. Es decir, bueno, lo esperamos el año, que cumpla su sanción. El contrato está... Suspendido. Suspendido. Eso no quiere decir que cuando se reintegre Harold, por ejemplo, ahorita le quedan ocho meses, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Ocho, nueve meses. Eso no quiere decir, ah, pues se reincorpora en el enero del siguiente año, va a cumplir los... No, 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 no cumple los nueve meses. Esos nueve meses son de aquí a diciembre, punto. La única posibilidad es que, diga, en un año sí lo esperamos, sí podemos esperarlo, que se recupere... Y lo renovamos. Y lo renovamos por un año. A ver, vamos a un contratito de un año para terminar teniéndote con nosotros otro año más. Entonces, si la sanción llega a ser más de dos años, no hay manera de que vuelva a vestir la playera de Santos Laguna. Entonces, Santos está esperando a ver cuánto le van a dar. Pero, pues eso se puede tardar también. Es lo que... Porque estamos esperando la prueba B, y la prueba B se puede llegar a tardar, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, leía hoy el caso del canterano de Atlas, Jair Ortega, que también dio positivo, no recuerdo qué sustancia, pero llevan ya dos años con el caso, y entre apelaciones y las situaciones que se han ido dando, pues ya han pasado dos años. Tengo entendido que todos este tipo de procesos, pues se manejan en ese tipo de tiempo. O sea, dicen que es mejor declararte culpable. Sí, te reducen. Como lo hizo Víctor Guzmán. Como lo hizo Víctor Guzmán, exactamente, y así esperas que no sea mayor a un año, porque si ya lo vas a pelear, pues ahí sí prácticamente... Sí, porque además no es reincidente, Harold Preciado, es la primera vez que se le presenta este problema. Entonces, en resumen, si es la sanción de un año para abajo, puede llegar a continuar con Santos. Si es de ocho meses para abajo, se reintegra para que termine su contrato y ven la renovación. Todavía, si es de un año, se pueden sentar, dependiendo de la condición física que tenga en ese momento Harold, para ver por cuánto, un añito que le den de contrato. Si la sanción es de más de dos años, Harold Preciado no vuelve a pisar el TCM con la playa del Santos, digamos así. Yo ya lo veo muy complicado, para ser sinceros. Ahí va una más. Si Harold llega a ser de cuatro años, se le acaba la carrera. Ah, no. Se le acaba la carrera, ahí termina su carrera, si la sanción llega a ser de cuatro años o más. Sí, regresará a una edad de 34, también con cuatro años de inactividad es prácticamente ya el cierre de la carrera. Y aquí el tema es cuándo también, saber el tiempo, de cuándo se le va a dar, digamos, la sentencia, el castigo, porque obviamente va a terminar el torneo, o sea, seguramente va a buscar un delantero. Sí. También, dato importante. Sí. Si, por ejemplo, le dan cinco meses, es a partir de la semana pasada, ¿me explico? No es a partir de que le noticen... Oye, ¿sabes qué? Te voy a dar cinco meses, y supongamos que lo notifican eso en mayo, no es a partir de mayo. O sea, a partir de la suspensión. Es a partir... O sea, a lo mejor para esos cinco meses ya los cumplí, ya los cumplí. Entonces, desde el miércoles pasado ya empieza a correr la suspensión de Harold Preciado. Que ahora, si fueran cinco meses o seis meses, también habría que ver el tema de los registros, ¿no? Porque tal vez, sí, a lo mejor lo liberan en octubre, pero ya no lo podrían registrar. Sí, yo ya veo bien complicado porque no creo que la suspensión sea menor de un año. Si es un año, lo que dice Ray, Santos Laguna probablemente, Harold Preciado, ya no va a ser tan necesario. Sí. Porque, pues, uno esperaría que vayan por un centro delantero para el torneo siguiente. Y aquí el tema para Harold es que se le pierde ya su siguiente contrato, que creo iba a ser el mejor. Iba a ser buenísimo. El mejor de su carrera, ¿no? Porque si regresa un año, pues, ¿tú crees que Santos le vaya a pagar lo que le está pagando ahorita? No, por supuesto. Entonces, igual y Harold dice, no, pues, mejor me regreso a Colombia. Sí. Sí, para él ahorita el acierto es haber llegado a Santos como agente libre y haber asegurado un buen salario por encima de la transferencia. Habrá que ver también eso. O sea, hasta este momento la situación es así. Santos no está pensando en rescindir ni nada del contrato. Pero puede venir ya una recomendación. O sea, eso es hasta hoy. Hoy, 12 de marzo. Sí. Pero después puede venir un abogado, los abogados de Harold y decirle, ¿sabes qué? Mejor sí pide que te lo rescindan y vámonos a luchar de esta manera y ya será un trámite legal, digamos, de esa manera.